Esta noche vamos a estar dando la presentación de negocio en el hotel, aquí en Redding. Estamos en la trinchera, estamos haciendo listas, contactos, plan y seguimiento. Estoy muy emocionado, me siento como si fuera la primera vez que voy a dar un plan. No se imaginan lo emocionado que estoy. Y ha funcionado bastante el estar contactando en frío. Tú sabes, tú tienes que salir, hacer tu lista, contactos, plan y seguimiento. Entonces es el trabajo que hay que hacer y capacitarnos cada día más para aprender un poquito más sobre lo que es el trato con la persona y la inteligencia emocional y superar nuestros miedos que son lo que muchas veces empañan y ocurre en nuestros sueños. Porque todos tenemos un motivo dentro de nosotros el cual nos puede impulsar a hacer cosas grandes. Solamente hay que encontrarlo. Muchas veces el motivo no nos sentimos en confianza de compartírselo a muchísimas personas. Pero yo sé que tú lo tienes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú tienes el potencial. Y yo sé que tú te mereces la recompensa que ofrece este negocio cuando uno lo hace bien. Recuérdate. Lista, plan, lista, contacto, plan y seguimiento. Cada vez que me siento un poquito a pensar cuál es el motivo mío, déjame decirme si me permite la cámara hacerlo. No me lo permite, pero entonces se lo voy a presentar por aquí. Siempre ando con mi motivo. O sea, tú tienes que andar con tu motivo encima. Tú tienes que andar con tu razón principal porque tú haces las cosas. O sea, ese es mi motivo. Mi familia. O sea, mi familia, la que Dios me ha dado. Y mi familia de la cual yo vengo. Y también ustedes hoy en día lo considero mucho más que mi familia. Porque hacen cosas que yo estoy seguro que muchos familiares míos no lo han hecho. Y creen mucho más que muchos familiares míos no lo hacen. Pero como sea, uno tiene que amarlo a ellos. Pero lo amo a todos ustedes y espero verles esta noche. Y espero que en este fin de cierre de mes puedan alcanzar sus metas por sus motivos. Que es lo importante. Que tú entiendas que tú estás haciendo este negocio por ti. Y que el negocio va a ser tan grande como tu motivo lo sea. Si eres, si es grande tu motivo, qué bueno. Si te falta crecer el lideracto para que puedan alcanzar ese motivo, qué bueno. Lo que sea que necesite. Gracias a Dios ya lo tenemos. Ya tenemos el vehículo, tenemos los líderes, tenemos el sistema. Lo tenemos todo. Así que esta noche lo veo campeones. Éxito para todos. Y muchas bendiciones.